Bienvenidos a disfrutar la música del estilo original e incomparable de los Fitches Boys. Hablar de los Fitches Boys es hablar de una organización con más de 25 años en el medio de la música norteña. Creadores de un estilo versátil, único e incomparable, integrado por cuatro elementos. Fitches Boys han logrado colocarse en el gusto del público de la región de Zaguaripa, interpretando la música con el estilo que a ellos los identifica. Prepárense a disfrutar la música de los Fitches Boys. En el bajo sexto y primera voz Rigoberto Paredes Villa. En el acordeón, segunda voz y teclados José Luis Paredes Villa, el Fitchi Mayor. En el bajo eléctrico Rigoberto Paredes Junior. Y en la batería Israel, el Güero Barrasa. Prepárense a disfrutar la música con el estilo único e incomparable de los Fitches Boys. Tristemente cantaba un jilguero. Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus venas igual que las mías. Porque yo sí que supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve, prenda querida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, viente mi vida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, 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 vuelve. Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve, prenda querida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, viente mi vida, por lo pasado yo te perdono. Gracias por ver el video.